los pactos oscuros de petro más allá de la salud del presidente columna de juan carlos ramírez castaño pero esta preocupación no se detiene ahí lo realmente preocupante en medio de esta revelación es que han revelado detalles sobre el pacto de la picota que habría influyó significativamente la reacción de gustavo petro como presidente en los últimos días el poco de atención se ha centrado en la salud del presidente gustavo petro y la reciente revelación sobre su diagnóstico de síndrome de asperger sin embargo es fundamental que trascendamos la enfermedad en sí misma y nos adentremos en una preocupación aún más profunda y perturbadora la desconexión entre el líder de la nación y su propia familia el síndrome de asperger es una condición que afecta la forma en que las personas interactúan socialmente y la noticia de que el presidente no parece debería llenarnos a una reflexión sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia quienes enfrentan este desafío sin embargo lo que resulta aún más inquietante la parte de apoyo y comprensión que parece existir entre el presidente y su propio hermano como la evidencia en las declaraciones públicas pero esta preocupación no se detiene ahí lo realmente preocupante en medio de esta revelación es que se han revelado detalles sobre el pacto de la picota que habría influido significativamente en la elección de gustavo petro como presidente más allá de la polémica que rodea a este pacto lo que es verdaderamente alarmante es que una en una democracia persisten acuerdos oscuros que puedan inclinar la balanza electoral en ciertas regiones la confesión de juan bernardo petro sobre la existencia de este pacto deja en evidencia una dinámica preocupante en la política colombiana la transparencia y la integridad deben ser los pilares de cualquier sistema democrático y la sombra de estos acuerdos secretos socava la confianza en nuestras instituciones y en el proceso electoral en un momento en el que colombia enfrenta desafíos económicos y sociales apremiantes es crucial que el presidente gustavo petro esté comprometido con la integridad la transferencia y el bienestar del país la desconexión familiar y los pactos oscuros minan la confianza del liderazgo y obstaculizan la unidad necesaria para abordar los retos que aquejan a nuestra nación en ese contexto es imperativo que el presidente gustavo petro brinde una explicación clara y completa sobre lo que realmente ocurrió con el llamado pacto la picota la opacidad que rodea este asunto sólo contribuye a socavar aún más la confianza en la política y en las instituciones democráticas los colombianos merecemos líderes que no sólo se preocupen por el presente sino también estén dispuestos a rendir cuentas sobre su pasado y a establecer un compromiso firme con la transparencia la renovación de la política colombiana y el fortalecimiento de la confianza ciudadana depende de ello